Buenas noches, muchachos y muchachas. Esta noche, en nuestro programa interestelar e interespacial, les tenemos un programón con la historia de Shanna y el camión de medianoche. ¿Les tienen miedo al cucu? Pues el camión de medianoche es lo peor. Comenzamos. En aquella noche, entró el camión, en la medianoche, lo estaba esperando ahí, pero pues pasó a las 12, en las 12 exactas, sí, ni siquiera vi de dónde salió el pinche camión, pero pues había mucha neblina y pues allá llegó el camión y las luces se veían. Entonces me subí porque el señor dijo que iba para el 2000. Voy para el 2000, súbale, súbale de una vez que es muy tarde. Y me subí. Ya estaba encaramada cuando el señor me dijo una cosa. Señora, ¿dónde va? Ni me ha pagado. ¿Cuánto le debo? Pues son 13 pesos, señora. Ay, nomás traigo 5, señor, se lo doy a deber. Piché, no la madre, señora. Bueno, pues si no es pinche complacencia, señora. Pero ya deme los pinches 5 pesos y eso sentar allá al lado de esa señora. Ah, bueno, pues se va a ver que Dios se lo va a enriquecer y se lo va a pagar con muchas cosas buenas, señora. Y entonces me fui a sentar con esa señora. Ay, Dios me guarde y Dios me libre porque se estaba moviendo como una culebra en su mismo asiento y se acababa la lengua y me estaba, me estaba empapando la chocha. La escuché gritarme, pero no me podía anegrar a irme a sentar con ella pues era el único lugar que había en el pinche camión culero cagado y apestoso a mierda y a sexo porque estaban allá atrás haciendo cochinadas unos menores de edad con dos señoras. Señora, ¿qué espera para sentarse? Dejera estar chingando a calar pero cagado de tiempo. Y de esa manera, se tuve que sentarme al lado de esa cosa. Y también se convirtió en silencio. Se convirtió en mucha gente dormida y yo tenía esa mierda al lado de mí con los ojos en blanco como si trajeron con sonador ahí entre las piernas. No podía creerlo. No podía creer que me haya subido un camión tan adquiroso. Hasta que pasó, lo pego. ¡Pero,ero,ero! ¡Dando la doble expresión! ¡Pero no tengo dinero, Jesucristo! ¡Pero no tengo dinero, Jesucristo! ¡Sin dinero no se puede! ¿Qué pasó entonces? ¡Préstame diez pesos! Bueno, yo tenía una sobrina que se llama Alma, pues dije, es una perra, me cae malo. Pues la voy a cambiar por dos riquísimos olotes que traía la hija de Satán. ¿Qué trato he hecho? ¡Pero no se te vacila en mi pierna por toda la perra! ¡Pero no se me fue! ¡Me encanta! ¡Pero no se me fue! ¡Pero no se me fue! ¡Pero también me encanta mucho la mayonesa! ¡Pongale como un tres cucharas! ¡No! ¡Me encanta el trato que acabas de hacer conmigo! ¡Eres muy atentable! ¡Sí, también me cae gorda esa perra de la alma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pandana! Le pegué tres mordidas al primer elote. Estaba riquisísimo, pero había algo muy raro en la mirada de esa perra y en su sonrisa. ¿Qué es lo que quieres a mí? ¡Te voy a matar para quitarle el alma, pendejo! Pero tú, yo te voy a llevar a la casa de mi amiga Alma para que ella te la comas Y no para que me comas a mí, mi alma A eso te refería siempre ¡Pero eres la ninja en pendeja que eres! Pues claro, me voy a comer tu alma, puta ¡Jesus Christ! ¿Tú qué me acabas de decir, señora? ¿Cómo me acabas de decir, Satan? ¡Puta! ¡Tu chingada madre, pendeja! Yo no soy puta Esa maldita zorra creía que me iba a quitar mi alma Pero no, le escupí las tres mordidas de elote en la cara Y pues se enojó y pues Mató a la pareja que estaba allá atrás Y a los dos compadres que ya traían un burro ¿Qué chingadas está pasando allá atrás, señora? Es la zombie testiga de Jehová que ahí anda matando gente Y me quería quitar mi alma ¡Ay, señor! ¡Bajan, bajan! ¡Aquí es mi casa! ¡Mi madre es que la bajas! ¡Yo pago su siguiente pasaje! ¡Dale otra vuelta! ¡Me lo voy a comer! ¡No! ¡Yo te voy a pagar con cuerpo! ¡Está deliciosa! ¡No, ni verga! ¡Te me bajas a la chingada! ¡Ya me hartaste! ¡Ola, pa' afuera! No lo pensé ni dos veces El guajolote lo traía bien amarrado Y me bajé corriendo de ese autobús infernal Ese camionero le piso duro Y salió volando Ese autobús Ya no estaba en la tierra Se fue pa'l cielo ¡Yo solo lo juro! Esta fue la historia de nuestra amiga transvesti Shama De Titswana Bueno, nos veremos en la próxima Si ustedes quieren Y si Cristo Lo quiere también En nuestro programa Se despide esa amiga Transvestiana De Titswana ¡So!